es importante que recordemos qué tipo de expresiones podríamos estar utilizando y no darnos cuenta que impiden el despliegue de la creatividad si nosotros somos de los que decimos acá rato me da pena va a ser difícil que empecemos a aprender cosas o atrevernos a hacer a hacer ciertas cosas que no sabemos todavía ejecutar me da pena no nos ayuda mucho las expresiones peyorativas o negativas eso es imposible de una vez nos están diciendo no hagamos nada entonces no falta el que de pronto si quiere si quiere hacer las cosas pero llega alguien y viene y dice aquí siempre lo hemos hecho de esta manera porque cambiar porque lo vamos a hacer como usted propone y entonces sigamos haciéndolo de la misma manera en la feria del libro de hace tres años hay un libro que compré solo por el título bueno no no debe comprar un libro solo por el título sino que hizo una excepción lo decía si funciona cámbien lo que me estoy refiriendo es que uno cree que porque algo ya funciona bien entre comillas lo digo bien entonces eso es sagrado eso ni lo cambiemos ni lo toquemos no necesariamente el asunto es así es decir algo puede estar funcionando mejor y sin embargo todavía funcionar mucho mejor de lo que ya funciona por eso no me gusta este tipo de expresiones eso nunca funcionará aquí me da temor eso no puede llevarse a cabo eso es ridículo no te pongas en evidencia cómo vas a pasar pena mejor ven 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 siéntate siéntate quédate aquí tranquilito que quietecito te ves mejor ese tipo de expresiones no nos ayudan no falta el que dice como siempre lo hemos estado haciendo es lo correcto y no falta el que se burla de ti que tú dices mire que les parece que les parece esta idea que tengo acá que elaborado y no falta el que te desanima y te dice dónde está el original es obvio que usted no comprende la situación esa es una idea absurda entonces este tipo de expresiones para nada nos ayudan a crear un clima un ambiente propicio a la creatividad y aquí es donde la didáctica entra a ofrecer a dar sus aportes es decir que la didáctica no solo se queda en construcción de métodos herramientas instrumentos estrategia sino que nos da también consejos de cómo crear el ambiente y clima en una charla anterior sobre didáctica les decía que una de las preocupaciones actuales de la didáctica está en que está investigando e innovando de cómo crear ambientes y climas favorables para el aprendizaje para activar el pensamiento crítico para activar la creatividad ok pero una cosa son las expresiones y otra cosa son las acciones y actitudes entonces acuerdan se acuerdan que cuando un trabajo estaba incorrecto que hacíamos rala x pachábamos el trabajo eso ¿quién dijo que eso enseña? ¿quién dijo que eso estimula motiva a un estudiante? para nada o le colocábamos en rojo un signo de interrogación en el espacio que el muchacho no alcanzó a trabajar un signo de interrogación rojo entonces a ver me pregunto yo ahora ¿dónde el muchacho va a hacer lo que le están diciendo que haga que no ha hecho si ya le ocuparon toda la hoja con un tipo de signo de interrogación rojo? lanzamos expresiones negativas sobre los trabajos de los estudiantes así no se hace no sabes dibujar no sabes bailar baila más un poste que tú cosas así eso está muy mal hecho que mal se ve usted no nació para eso ¿quién le dijo que usted sabía? usted no tiene actitud, talento, vocación, flojo, torpe, inecto, inútil y luego los gobiernos nuestros en América Latina se inventaron escalas de valoración peyorativas como desempeño bajo ¿verdad? y a otros los colocaron como desempeño superior o hay unos bajos y hay unos superiores a uno les empezaron a decir insuficiente pero como insuficiente no era suficiente entonces digamosle deficiente, malo, pésimo, idiota, torpe no, ya no más, no más, ¿listo? no, no más, podemos construir una mejor sociedad sin expresiones y sin acciones peyorativas